Hola, buenos días, tardes a todos o lo que sea por ahí, como siempre no me importa Y bueno, tenemos hoy un vídeo de Coatz, que para qué mentir, yo aquí no engaño a nadie Se me ha ido la cabeza y he hecho, he estado un nuevo tiempo sin hacerlo En cualquier caso, si me habéis enviado partida y no ha salido en un vídeo, por dos cosas O porque no la he visto, o porque la he visto y es que no había nada que comentar Hay veces que pasa, hay partidas en las que no se puede comentar nada Así que, bueno, lo siento, en cualquier caso, pues bueno, seguís teniendo el mail en la descripción Donde podéis seguir enviando las partidas, como digo, pues si no sale, pues no ha salido Y ya está, tampoco puedo hacer más Dicho esto, pues bueno, vamos a ver esta partida Como siempre voy a dejar la partida entera y luego la comento Le bajo, ¿no? el volumen Y ahora sí, esta vez, tampoco importa mucho Porque una vez jugarán contra Josie Como podéis ver, los dos super tuneados, super guay Y el primero por listo se la ha comido, pero bien comía Vale, falla el combo del muro A ver, espacean, espacean Hacen los dos el payaso un poquito Ah, mira, ha rusheado bien a Josie Aunque se la han avivinado, castiga Un punch parry, bueno, muy específico eso, pero bien Igual mix up después, vale Mira, intenta coger el Loki, eso no está mal Vale, buena presión Y se vuelve a alejar cuando ya no tiene ventaja Muy bien hecho Entra muy bien, hace un truñazo Pero bueno, ha entrado bien Venga, eso se lo vamos a dar Uf, vaya 6-step La falta gasearle Después de Wallstanding 1, mejor hacer forward 1 más 2 Pero bueno, acaba la ronda, eso queda igual 6-step launch, que habría da igual el 6-step Bueno, porque, pero bueno, bien hecho Vale, la verdad es que no está usando mucho el backlast El jugarán Y eso le está yendo bien a Josie No sé si es por... Porque no lo está pensando jugarán O porque ya viene condicionado a otra partida Esto es cosas que no se puede saber Supondremos que esto es una partida Plana Vale, vaya fallo de combo Bueno, recoge Loki por lo menos No sé a qué viene eso, ni lo otro Pero bueno Vale Vale Qué partida más rara Uy, ahí intenta interrumpir la presión bien hecho Y ahí no sé qué ha hecho el jugarán El jugarán podría haber cogido presión muy fácilmente el aliado Ahí no tendría que haber tocado a Tony Josie Porque se podría haber comido un counterhand bastante fuerte Pero bueno, le ha salido que lo importante Vale, se le está viendo los lows del jugarán Luego está fallando Está perdiendo en todo lo demás Se come un highcrash Vale, Josie ya nos queda claro que no sabe el combo al muro Vale, bien hecho Josie intentó lidiar con la estanza este peando Muy bien hecho Muy bien hecho Creo que hace Josie Tom se lo come Y bueno, gana 3-0 Bueno, está bien la partida No está mal Está interesante Hay cosas que comentar Bueno, a partir de ahora voy a parar el vídeo Cada vez que creo que tengo que comentar algo Así que bueno Ahí vamos Venga, aquí estamos con tonterías Empieza la ronda Y los dos Se echan para atrás Bueno, cada uno Es que iba a su manera Esto es una estanza de Josie Que hace highcrash O sea, que el tío supo que estaba esperando Que jugarán empezará con jabs Y jugarán empieza esterpeando O sea, está bien Bueno, los dos empiezan de forma evasiva Normalmente es lo mejor que puedes hacer Al empezar una ronda Empezar de forma evasiva Porque no sueles perder mucho Con esto sí Con esto igual te puedes comer un truño Como va a hacer este Le va a meter un tortón Bastante gordo Este ataque es muy bueno Jugarán muy difícil de hacer Es un jasfremie Es como el perfect electric Pues es igual de difícil Es un mid Que es safe Y la unchao es menos 9 en bloque Y la unchao O sea, es un muy buen ataque Para hacer mix-up de jugarán Si crees que puedes pillar a alguien Agachándose O whiffeando y tal Va muy bien ¿Por qué? Porque te lo bloquean Es safe Lo das Es un combo de una barbaridad de daño Aquí haces el backlast Vais a ver que este combo Tiene una barbaridad de daño Bueno, no hace el combo bien Y falla el combo Bueno, bueno Si hubiera hecho bien el combo No miento O sea, Josie tendría por aquí la vida Pero literalmente O sea Es un escándalo Pero bueno Se levanta Josie Después de un ok fallido El tío aquí hace un down Ya Vete tú a saber por qué No pinta nada Y tira down forward 2 Esto no sé si es para Baitar un whiff Puede ser A veces yo lo hago mucho Si me habéis visto jugar Cuando está el tío backdaseando Yo creo que el tío backdaseo Tira down forward 2 ¿Para qué? Para que el tío se crea Que ahora que le da tiempo a castigarnos Normalmente El tío se adelanta Le metes otro down forward 2 Y se lo suele comer Pero bueno No ha sido el caso Aquí es cuando empiezan Los dos a panzear A hacer el mono Porque aquí están haciendo el mono Como veis Pues nada Esto es castigable por cierto Pero bueno A ese pushback No se puede hacer nada Y aquí está muy bien Esto por parte de Josie Estaban los dos Haciendo el mono En neutral O sea Ninguno Estaba cogiendo terreno Ni nada Estaban tanteando Y cuando ha visto Que pues eso Que estaba tanteando ¿Qué hace la tía? Rusia con Uno dos cuatro Que no es un mal ataque Porque te mete dentro De la estancia de Josie Pero la verdad es que Habría venido mejor Pues hacer Un ataque Que te hubiera dado más presión Porque uno dos cuatro Está bien Pero para empezar Necesitas tres ataques Lo que hace que Que sea más reaccionable Y tal También es verdad Que a estos rangos Probablemente jugarán No sepa esto Pero bueno Para la próxima Es mejor que Josie Entre con Kraus Dos tres Que es este low Que viene corriendo Y te mete un tortazo En las piernas Ese va muy bien Porque si ves que el tío No está haciendo el tonto Pues entras Le haces una buena cantidad De daño Y estás en En ventaja de fotogramas Con lo que puedes seguir Pero bueno Lo importante es que ha visto Lo que tenía que hacer Que era Rusia Ya con que lo haga Pues es indiferente Porque eso ya Es ir aprendiendo Pero bueno Se mete en la estancia Y va por el low Se lo adivina El jugador Que lo hemos visto antes Castiga apropiadamente Con Wall Street en 4-4 Y aquí tiene que Defender Josie Y comerse el mix De jugarán O sea Adivinar que va a pasar Y En lugar de eso Lo que hace es Bueno Lo adivina Sabe que va a venir un jab Y hace el El punch parry O sea Esto es un parry Y le da un tortón Que asco da el youtube Cuando paras Y esto Se te salta unos frames Y aquí muy bien hecho Otra vez Están Tanteando el terreno Y que hace Hace este ataque Forward forward 3 No ha cogido Lo que hice en el todo Pero sabía que el tío Quería backdasear Y hace forward forward 3 Que es un ataque Que da mucha ventaja En fotogramas Lo que quiere decir Que ahora que jugarán Es el que te hay que adivinar El mix up ¿Qué hace? Va por el down forward 2 Bueno, se ha arriscado Pero es un lauto Al fin y al cabo O sea, bueno Hace el combo Y aquí hace una cosa curiosa Que yo creía que estaba bien hecho Que es que Cuando el tío Se está deslizando Para el suelo Hace este ataque Creo que es Back 4 O down forward 4 No Bueno Este ataque No, ese ataque Ese sí Ese ataque Es que joder Que asco Que salte puto Fred Ese ataque es bueno Porque se pega A la gente Que se queda Quita en el suelo Entonces muchas veces La gente Al deslizarse del muro Lo que hace Para no comerse un mix up Se queda tirado en el suelo Y así pues bueno Deja que el tío Falle un ataque al aire Y ya se levanta Con una patada Y que ha hecho El back 4 Ese como digo Es un ataque Que pega a la gente Que está en el suelo Por lo que si el tío Se hubiera quedado Quieto Habría estado muy bien Lo que pasa Que juzgando Por como está haciendo El combo de muro Es el combo de muro Que intenta hacer Pero bueno Os puedo dar ese consejo Si alguien cuando Está en el muro Veis que no se quiere levantar Porque normalmente Es contradictorio levantarse Cuando te han hecho Un combo de muro Porque te levantas Y estás muy Eres muy susceptible A mix up Y sobre todo a mix up Con el muro detrás Que te pueden hacer Un mid que te hace World Splat Entonces ahí Hay que tener cuidado Pero bueno Sería una buena decisión Si no fuera porque En realidad no ha tomado Ninguna decisión Bueno igualmente Hablo que a eso O sea que le toca Atacar a Hwaran Hace ese ataque Bueno Tonterías Bien hecho Buena presión Está aquí tanteando Y como Hwaran Tampoco puede backtasear mucho El 3 ese está Muy bien metido Hace 3 Luego se mete en Crouchas Y hace igual Standing 4 Bueno un poco de presión No está mal Aquí otra vez Los dos haciendo el mono Y ahora bien hecho Otra vez Ese es un buen ataque ¿Os acordáis cuando he dicho Que 1-2-4 no era bueno Para entrar a alguien? Porque bueno Hay que acercarse mucho Tiene 3 ataques Con lo que es previsible Este ataque Que sí que es mono Para entrar Porque Puede pasar dos cosas Que el Hwaran Se pusiera a bloquear Porque ya Estaba haciendo el mono Hwaran Entonces podemos suponer Que no iba a atacar En ese momento Que el Hwaran Se lo bloquee Este ataque Te da ventajas Fotogramas Y es mid Con lo que no se lo puede agachar Y si se lo bloquea Hwaran Empieza la presión De Yossi Y casualidad Esto Hwaran ha ruseado Muy tarde Porque ya no era su momento O sea Yossi lo ha visto muy bien Se lo come Hwaran En counter hit Y saca un combo Ahí no saca un combo Pero bueno Lo que es estar bien hecho Está bien Bueno te comes eso En neutral Muy buen side step Para luego no hacer nada Te castigan Y tú con tus huevazos Atacas O sea No sé ni lo que ha pasado Ahí eso es una cosa rarísima Creo que Wallstand En 4-4 Ni siquiera Ah si Si te obliga a acharte Bueno El Wallstand De Yossi Está bien Lo que pasa Que está en mucha desventaja Yossi Es arrancarse Es pensar Que Hwaran Va a hacer un ataque muy lento La mayoría de veces Hwaran irá por un ataque rápido Y con la poca vida que te queda Te habría matado Pero bueno Está bien Wallstand En 1 Que en counter hit Pues como veis Hace esto Que te da un golpe garantizado Bastante fuerte Pero decide ir a por jumps No pasa nada Porque termina la ronda Pero bueno Es muy arriesgado Por parte de Yossi Pero bueno A salida Hay veces que hay que arriesgarse Todo Y bueno Empieza la ronda Como digo Otra vez Los dos empiezan De forma evasiva Uno empieza haciendo Abba 4 Que es este ataque Da una patadita hacia atrás O sea Va para atrás Y da una patada Y esta hace 6 step launch Bueno Como digo Es la forma más típica De empezar una ronda Con un movimiento evasivo Y casualmente Gana Yossi No porque 6 step Nada Porque no le habría dado Sino porque Launchea La hitbox La hurtbox Y extendía Esto es una cosa La que hablo mucho Que cuando tú atacas Aunque tu posición Sea esta Este es por así decirlo El core del personaje Tú estás extendiendo Tu hitbox O sea Tu hurtbox Te dan y te launchan Pero es verdad Que veis Está launchado Súper lejos Podría haber cogido El combo Yossi Sí Pero hemos visto Que no sabe hacer Ni medio combo No va a coger este Para que mentir Y aquí bueno Podría por lo menos Haber cogido lo que hice Menos lo coge Y volvemos a neutral Y en neutral Así rusia Jugarán Lo que estaba haciendo Antes Yossi Bien Cuando veía que Ninguno de los dos Se decidía Cuando están titubeando Uno de los dos Entra con un ataque fuerte En este caso El 4x4 de Jugarán Que mirad Que ángulo más raro Hace aquí Bueno Cosas que tienen Para ir en frames exactos Es un buen ataque este Porque después tienes Una buena posibilidad De meter backlash O sea Cuando mete este ataque Jugarán Como veis Cambia de estancia Para el que no lo sepa Jugarán Tiene una estancia Mirando hacia la cámara O hacia el otro lado Dependiendo en que lado esté Y aquí tiene el ataque backlash Que es probablemente El ataque más fuerte Jugarán Por eso le interesa Tirar este ataque Aunque no le dé ventaja En fotogramas Es un ataque que Queja muy fuerte En cualquier caso Muy bien Coge lo que hice De hecho rueda contigo Aquí Podría intentar pegarte En el suelo Pero puede sacar Más provecho de la jugada Si espera que te levantes Porque cuando te levantas Pues un ataque Te pega Todo su daño Si estás en el suelo Un ataque te hace Creo que Entre el 70% del daño O algo así El 60% Salen volando para afuera Y volvéis los dos O sea que se espera Ese ataque es backlash El que creo que es muy fuerte Ahí no pinta nada No es un ataque de oquicema O sea una gilipollas Como un templo Ha hecho este tío Lo que ha hecho Que Josie se levante Con toda la gracia del mundo Y pueda empezar a atacar Se come ese mixup Que es una mierda de mixup Pero bueno Se lo come Ahí ha hecho lo que yo he dicho antes Que debería hacer Josie Entrar con esta patada Que da ventaja de fotogramas Y tiene buen daño Lo que pasa es que Ha medido mal el espacio Pero en la situación Estaba bien utilizada Solo le ha faltado Medir bien el espacio Aquí bueno Un poquito otra vez Como veis Aquí sí que ha pasado Lo que estoy diciendo todo el rato Cuando los dos están dudando Uno tiene que rushearse O sea si tú te estás dando cuenta Que el otro está dudando Vas para adelante Y aquí ha pasado varias veces Mira Josie va para adelante Sin miedo a que jugarán Le pegue Porque normalmente está dudando Y mira va para adelante Se caga a jugarán Va para adelante Se caga a jugarán Y aquí puede Apretar Usa forward forward 4 No es la mejor decisión Josie tiene dos opciones aquí O hace forward forward 3 Que es la patada Que hemos visto antes de Josie Que le dejan ventaja a fotogramas O esta que es un homing Que es para evitar Que el rival estepee El otro Lo que pasa es que Estamos viendo que jugarán No se ha estepeado mucho Alguna cosa se ha estepeado Al principio de la primera ronda Pero tampoco ha hecho mucho O sea Yo habría ido a por la otra opción Que te dejan un mix up Después de bloquear esto Es el turno en guarant de atacar Cosa que aprovecha muy mal La verdad es que ninguno De los dos está aprovechando Sus turnos de atacar Bueno Por lo menos se ha metido un jab Y ahora es otra vez El turno en guarant Y bueno Hace tonterías Para que mentires Ni en mix up Ni en nada Josie Lo hace mal Porque este ataque Forward 1 más 2 Ya se Por así decirlo El ataque fuerte de guarant Es un ataque Es un mid Counter hit launcher Pero es safe Lo que quiere decir Que después de este ataque Que le deja sobre menos 9 O así Es el momento de defender De guarant El momento de atacar de Josie Y que hace Josie ahora Que es su momento de atacar Estepea O sea Entiendo que no te conozca La frame data De los ataques Pero Más o menos Tienes que distinguir Cuando es tu turno de atacar Y cuando es tu turno de atacar No es tu turno ni estepear Ni de backdasear Es tu turno de atacar Intenta ir a por un mid fuerte O a por un low Estepea y la unchea Cosa que bueno Esto en menos 12 Jugarán obviamente no castigará De hecho hace el tonto Y ahora sí que lo ha hecho bien Josie Por lo menos ha visto Ahora que no es su turno Sí que estepea y la unchea No está mal este hábito De hacer 6 step launch Yo lo hago mucho Lo que pasa que Hacerlo Cuando sea vuestro turno de defender No en todo momento ¿Sabéis? Solo cuando os toca defender No cuando os toca defender Y atacar Aquí hace el combo Lo dropea otra vez Buen cogido lo que hice Bueno por lo menos Ha distinguido que ha dropeado el combo ¿Y qué hace? El tío se va a levantar del suelo rápidamente Te acerca rápidamente Y mientras se levanta Le aplica su mix up O vas a por el mid o por el low Se casa por el low Otra vez volvemos al neutral Hacer su normal ahí No pone a explicármelo Y lo mismo Tres cuartos de lo mismo jugarán Tan wefea un ataque en la cara ¿Crees que no te da tiempo a castigarlo? Yo lo entiendo a mi A veces tampoco me da tiempo a castigarlo ¿Qué haces? Pues puedes aplicar un mix up Ve a por un low A por un mid fuerte Este mid No es el más indicado Podría haber ido a por el mid Que ha utilizado en la primera ronda A ver si vemos aquí El que sale en las chispas azules Creo que es un launcher safe Ese habría estado bien Porque es más rápido Pero este mid Es que es Es muy lento O sea está bien Porque es un launcher Safe Pero bueno El otro habría sido mucho mejor Tampoco está mal hecho Por parte de jugarán Pero quizá podría haber ido a por lows Porque es que parece que Ninguno de los dos le gusta usar lows Dando su turno a atacar Ahora el turno de atacar de Youshi Una gran situación para ella Porque estaba Su oponente contra el muro Y era su turno a atacar Y verdad sea Mal hecho por su parte Pero bueno Aquí los dos tanteándose Uno al otro Es un poco rara esta partida Y ahí le pilla en counter Que te hace el combo de muro roñoso Ha intentado coger el oquiceme otra vez ¿No? Como digo Mientras el tío se está levantando Le intenta esperar Pero hay que esperar a que se levante del todo Si no No entra el ataque Si no es invulnerable Y bueno Falla Le dan la presión a jugarán Y aquí hay un error muy grave Que he visto antes Este ataque de jugarán Le deja en ventaja Pero bueno Ahora utiliza el powercrash Te lo puedes comer A veces pasa ¿Qué he hecho? Epa A veces pasa que te comes El powercrash Pero aquí estás en menos 13 Aquí no toques botones Y aquí por algún motivo Yo sí hace el magic fork Que es su counter Es que el launcher es más rápido Esto es malo Porque en menos 13 Cualquier ataque que hubiera hecho jugarán Le habría dado Pero es que parece que ninguno De los dos tiene claro Cuando tiene que atacar Ese es el gran problema De este combate Por lo general No sé si debería ver Agrandar la pantalla Pero bueno Os jodéis Ya está ¿Qué le voy a hacer? Y mira otra vez Bueno empieza de manera Evasiva Y os sigue estepeando Se come el down 4 No pasa nada Es un low de mierda Mirad la poca vida que le ha quitado La ronda sigue Espacea bien Y ahora intenta entrar muy bien Después del whiff Si crees que no puedes castigar Porque a veces no puedes castigar Por lo menos intenta De cuando en cuando Rusear Que sea tu turno Por lo menos Ya que el tío ha fallado Ha fallado algo cerca Porque si está aquí de lejos Como digo A veces yo baiteo ¿No? Fallo algo a posta Y luego cuando el tío me viene corriendo Pam Le launcheo Pero cuando te ha fallado algo tan cerca Está bien hecho Que aunque no castigues Por lo menos coge tu turno No haz que sea un mixa Para el que te haga adivinar Y aquí lo ha hecho bien Josie Lo que pasa es que se la adivina otra vez Le castiga Otra vez en la misma secuencia O el stand de uno El problema es que el whiff No sabe cuando tiene que aplicar presión Aquí aplica presión Jugaran Y se come a la Josie Para que mentir Otra vez el mismo mixup No acierta Bueno esto es un poco random ¿No? A ver si voy al sitio Hace el mixup de Josie Hace el uno Que es el high Realmente si hubiera gastado Más tiempo el El whiff Le habría pasado por debajo Y la podría haber launchado Pero bueno Tira esto Y están a la distancia justa Para que Falle jugaran A backdash Hay opciones Es que que asco Como se para A ver si va a glasear No, no Daseo ha tirado Por guarda Y le da Bueno hace el combo cutre Ok Se levanta Y no aplica mixup Esto es una cosa Que no entiendo O sea Antes lo estaba haciendo bien Cuando el tío se levantaba Aplicaba mixup De hecho como habéis Ha ido a agacharse Porque es que se levantaba Del suelo Estaba haciendo dan 4 Lo ha preparado muy bien Menos hasta aquí En este momento Es cuando tiras tu mix fuerte Le pegas contra el muro Y le metes un combo bastante fuerte Y otra vez le toca Estar en el muro Y adivinar lo que va a hacer Ahí lo ha hecho bien jugaran Lo que pasa es que Lo están haciendo bien a medias ¿No? O sea Le bloquean algo En realidad esto le dejan ventaja Pero bueno Sabe que la joshi es muy impaciente Y va a atacar Este pea Y luego aquí no hace nada Es como veis Está siendo muy raro el combate Dan 4 guardados Que no castiga Bueno bien hecho Un ataque de Para espaciar Luego no Ahí está Otra vez lo que digo Cuando ves que tu rival duda Pues entra O sea Le pam Pataplom le da Y ahora es el momento De joshi a atacar Por fin ha hecho el mix up Cuando debería Cuando estaba en ventaja Eso si se lo adivinan Jugaran Y aunque no ha castigado Coge presión Eso está bien hecho Coge presión Y esto es una cosa Que parece que está haciendo Jugaran Después del Del forward 3 Está tirando este ataque Pam te da Ahora no deberías tocar nada Es el momento Jugaran De hacer mix up Y sin embargo Por algún motivo Le interrumpes Porque él no toca botones Bueno Una partida rarísima Pero bueno Yo creo que ha quedado Un poco claro Cuando tenéis que tocar botones Y cuando no Porque esto no lo están haciendo nunca O sea que algo claro No lo ha hecho mal Joshi Jugaran Es que no ha aplicado Ninguno de sus mix up Yo no lo he visto en la Flamengo Apenas O sea bueno Ha sido una partida Rarísima Pero yo creo que Que he sacado bastantes cosas de ella Así que bueno Como siempre Si os ha gustado el vídeo Pues podéis Apoyarlo Dando like Suscribiendo Comentando Compartiendo Siguiendome en Twitter Twitch Y poco más Eso ha sido todo por hoy Y hasta la próxima Hasta la próxima Timo Timo